Siempre original Gunstar Saga, viento king, viento mafia ¡Qué chimbaso! La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí que sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le pagan par de botes Ella pierde el lomo, dale Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Yo no quiero que me diga que me quiere Tú sabes que tengo otras mujeres Amor de una noche pa' que no me cele Ni que me estés diciendo que por mí te mueres Tú pendiente de aparentar Y yo pendiente de coronar No tiene novio, quiere vacilar na' ma' Y como tú yo tengo otro par La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí que sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le pagan par de botes Pero si en la disco le pagan par de botes Ella pierde el lomo, dale Amor de una noche Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar A esa chica no le falta el dinero Tienen la cuenta más de 10 ceros Todos los carros con asientos en cuero Y puede ser falso si te dice te quiero Amor de una noche Efimero Una noche nada más con mi baby Si te gustó esa noche Ven dímelo Son tus besos los que me enciendes Dime cuando tú vuelves que tú eres mi gal Esto no es normal Una sola noche que me distes eso me pone mal Hasta me pusiste a cantar La noche se presta pa' hacer maldades Y ella sí que sabe Una niña mala y hoy anda suelta y soltera No hay nadie que la pare Pero si en la disco le pagan par de botes Ella pierde el lomo, dale Amor de una noche Ella y sus amigas solo quieren janguear Amor de una noche Tienen ropa cara y dinero pa' gastar Bu, bu, bu